Bueno, más allá de que el tiempo no nos acompañó, ¿no es cierto?, como organizadores, estamos muy conformes y agradecidos a todos los pescadores, desafiando al viento, a la lluvia, a esta inclementa del tiempo, ¿no es cierto?, que se hicieron presentes, vos ves, acabo de venir del centro de cómputo y tenemos 126 inscripciones, para nosotros ya es un éxito esto, teniendo en cuenta el clima que tenemos en este momento, así que, y bueno, lo que viene ahora, la largada está prevista para las 14 horas, vamos a retrasarle por una hora, por pedido de la Prefectura Naval Argentina, ¿no es cierto?, y una vez que calme un poco el tiempo, se va a autorizar para que río adentro, los pescadores puedan salir al río, ¿no es cierto? Recién hablaste del tiempo, ¿van a tomar algunas medidas especiales en caso de que empeore, que la lluvia se desate con fuerza? Nosotros siempre estamos a la autorización de la Prefectura, la Prefectura es el que tiene la última palabra en esto, lo que sí nos autorizó, si queremos largar la pesca, lo que es dentro de la Marina, ¿no es cierto?, que acá no hay ningún peligro, esto está resguardado, y cuando mejora, cuando está la oportunidad para poder salir al río abierto, ellos nos van a habilitar, y nos van a habilitar también en qué sector de toda la cancha, porque la cancha comprende el puente San Roque hasta Luis Fuerza, me están diciendo que la parte del puente, que está bastante calma el río, así que bueno, eso va a ser decisión de Prefectura. ¿Hay alguna posibilidad de que se baje de 20 a 10 de hora la competencia por el tiempo? Si el tiempo empeora, no te quepa la menor duda que o esto se va a suspender, o lo traemos a todo dentro de la Marina nuevamente, acá lo primordial es resguardar la seguridad de todos los pescadores. Bueno, ¿te esperabas este clima para la competencia? Sí, el pronóstico anunciaba, pero bueno, como tenemos el clima tan variable acá en Posada, en Misiones, digamos, a veces te dice que va a llover y después tenemos la suerte que está lindo, y bueno, amaneció así, ahora estamos esperando a ver qué decide Prefectura, a ver si nos deja ahí a pescado, ¿no? ¿Se toman algunos resguardos especiales cuando está el clima así, inestable? Y los resguardos es siempre el salvo a vida, siempre he puesto el salvo a vida, y en el caso de que esté muy feo, buscar un lugar seguro, digamos, ir a la costa, lo que sea, salir del medio del río, digamos. ¿Hace cuánto te estás preparando para el certamen? Y esto uno prepara, el que le gusta la pesca, uno de que se entera la fecha empieza a preparar, digamos. Puede ser un mes antes, dos meses antes, o digamos, uno espera año a año para entrar a pescar, compartir con los amigos la pesca, digamos, lo que a uno le gusta, así que... ¿Venís acá de Posadas? Sí, somos acá de Posadas. ¿Es la primera vez que competís acá? Ya vamos, ¿cuántas, compas? 10, 11. Vamos con más de 10 veces seguro, así que... ¿Las expectativas cuáles son para esta competencia hoy? Y suerte y paciencia nomás, así que ya sabés la expectativa, siempre que se baje esa caña y un buen sapucay ahí para levantarlo a la lancha, pero las expectativas siempre son las mismas. El hecho de estar pescando ya hay expectativas, así que... Al que le gusta, está en el agua, ya está en otro mundo ya. ¿De San Luis ya está Posadas para competir? Sí, señor, 1.500 kilómetros para venir a competir la primera vez que vengo. ¿Y cómo se enteró del torneo? Bueno, porque tengo un hijo que vive acá. Entonces me dice, mira, si querés participar, tenés que decirme... Y bueno, pescador nunca va a decir que no. Claro que es muy distinta la pesca de allá con la de acá, porque allá tenemos pejerrey, trucha, son tamaños ligeramente, decir chicos, 200 gramos, 300 gramos. Yo veo en los videos que pasan de acá o de otros lugares por acá del Parana que hay pescado, qué sé yo, hasta de 40, 50 kilos. Y eso no es el sueño mío sacar uno de 50 kilos, pero por lo menos sacar uno de 3, 4 kilos. Un dorado, es lo único que sueño sacar. Entonces vino a sacar un dorado acá. Un dorado, un dorado. Y si se cruza un tigre de esos, también, también lo vamos a sacar. Salvo que me corten la línea, qué sé yo, no he sacado nunca eso, viste. Entonces existe la posibilidad de que se prenda uno de esos y se me vaya. ¿Y cómo le afecta, por ejemplo, el clima ahora, que está inestable? Mira, en este momento San Luis está nevando. Así que allá se entregrado, bajo cero. Calcólo que esto allá no nos hace nada a nosotros. Porque tenemos el bendito chorrillero que se va a 70, 80 kilómetros, viste, por hora, el viento. Entonces eso produce un oleaje, pero mucho más grande de lo que hay acá. O sea, no le tengo miedo al río. ¿Y hace mucho tiempo que viene preparando el torneo? Y sí, he venido dos o tres veces, pero no he tenido la suerte todavía de sacar ni siquiera uno más grande, uno más grande de medio kilo, chiquito, he sacado chiquito, pero acá de la orilla. Ahora participamos con la lancha, vamos a ver, nos metemos al medio ahora. Así que yo calculo que espero de tener suerte. Las expectativas son participar, divertirse un rato, estar con amigos. El día no acompaña, pero no pasa nada. Así que eso, que sea una linda fiesta de la pesca y que mejore el clima para que sea más linda aún. Sobre todo la importancia, ministro, de una competencia que es tan tradicional para el deporte de misiones, en definitiva. Y sí, la edición número 47 ya lleva muchos años instalada en la región, las 20 horas de pesca. Así que, como todos los años, que sea una fiesta, vuelvo a decir, de la pesca, de los amigos, del encuentro, más allá de los resultados, hace un tiempo se cambió la modalidad, es decir, los premios son por sorteo, lo que hace más atractivo aún venir y participar y estar junto a amigos, en muchos casos con la familia, aunque como hoy el tiempo no acompaña. Como un participante más, esperando que mejore un poco para poder salir a pescar, digamos. Sí, sí, la lancha está lista, así que en cualquier momento bajamos con mi compañero. ¿Se toma algún tipo de precauciones con el clima así? ¿Se pesca diferente? Sí, al río siempre hay que respetarlo y con el clima así, tener todas las previsiones que como navegante uno tiene que tener, los recaudos que uno tiene que tener, los elementos de seguridad que deben estar siempre presentes en toda embarcación y luego salir y divertirse y hacer. No soy de los mejores pescadores, simplemente es divertirse. Es emocionante, para todos los pescadores deportivos lo que es las 20 horas es el mundial para nosotros, porque es el torneo más importante que tiene la provincia y la región en lo que es pesca variada con devolución, uno de los torneos pioneros en lo que es la devolución de la especie, como es acá en las 20 horas. Y bueno, preparándonos como siempre, en esta oportunidad vamos a representar al Club de Empleados de Defensa Civil, un club nuevo que estamos formando, así que bueno, con toda la expectativa del mundo y viendo que la verdad nos han acompañado las lanchas, no así el clima, y bueno, hay que estar en el agua, el que quiere sacar pescado se tiene que mojar, así que es el dicho, ¿no? ¿Cuál fue el secreto en el 2014 para ganar y en el 2015 también? Bueno, nosotros la verdad que tuvimos mucha suerte, si bien en ese momento se pescaba a tres, ahora se pesca a dos, tuvimos la verdad que mucha suerte, tuvimos muy buena pesca en lo que es en frente de la isla del medio, había una boya abajo que ahora ya no está más, todo lo que es el rati, toda esa zona tuvimos la verdad que muy buena pesca y nos acompañó el clima, nos acompañó todo, es un cúmulo de cosas que tiene que darse para poder ganar lo que es este torneo a las 20 horas. ¿Y qué es lo que más se necesita? ¿Paciencia? ¿Suerte? Mirá, necesitas paciencia, suerte, tenés que tener los equipos adecuados, las carnadas, porque no hay que traer una sola carnada, nosotros traemos variada cantidad de carnadas, traemos, por ejemplo, traemos lombrices común de tierra, hay otras que se llaman miñoca o ceboí, que son unas lombrices grandes, traje unas lombrices de Buenos Aires, después se ocupa californiana, monjarra, coludita, tenemos que tener una cantidad de carnadas distintas para la cantidad de especies, porque son 36, 37 especies y todas no comen iguales, entonces tenés que tener y tenés que tener distintos anzuelos, o sea, hay que tener una preparación previa para este torneo. ¿Y cómo crees que puede afectar este clima, esta llovina, este descenso en la temperatura que tuvimos de un día al otro? Claro, puede afectar mucho, porque el agua en estos momentos se enfría mucho, entonces los pescados, los peces tienden a no querer comer, entonces yo creo que a la noche va a cambiar un poco lo que va a ser el pique, porque ahí ya la temperatura del agua es distinta, y ellos tienen un poquito más de actividad, lo que es de día va a estar complicado, más por el viento que tenemos en estos momentos.